¡Suscríbete al canal! ¡Silencio! No pasa nada, lo intentamos más tarde. ¡Siguiente! Si sigue intentándolo le van a salir los dientes por los aires. Sí, muchos dientes, pero nos habéis saltado con otra, además lo tengo todo grabado. Bueno, bueno, llegó la hora. Ahora solo queda empezar a publicar. Soy una chica 10. 10 en matemáticas, 10 en lengua, 10 en música, 2 en educación física, lo que decía, casi 10. Si pudiera, me estudiaría. Bueno, ahora solo queda enviar el vídeo y mandárselo a mis contactos. Así era increíble, tío. No me había reído tanto en mi vida. Esto hay que repetirlo, ¿eh? Sí, sí, os vais a enterar. No tengo ni idea. Para eso ha tocado a vosotros. Ahora digo, me las ganas, toma. ¿Qué dice esto? Empollona, seguro que has sido tú. Te equivocas, yo no he hecho nada. Como entere, quien ha sido se va a enterar. Se lo merecía, tendría que haberlo hecho antes. Así que has sido tú. Bueno, luego hablamos. Te agradezco mucho lo que has hecho, Pedro. ¿Cómo tienes que estar? De todas maneras, no se encamina. ¿A qué te refieres? De volvérsela con el mismo argumento no solucionará nada. Ellos irán a por el culpable y se vengarán de él. Y así las cosas no acabarán nunca. ¿Y entonces qué piensas hacer? Pues ayer vino mi madre a hablar con el director y lo solucionará. ¿Y crees que funcionará? Sí. La semana pasada, la madre de un amigo mío tuvo que ir a su instituto a hablar con el director porque le habían hecho lo mismo. ¿Y se solucionó? Sí. Los culpables están expulsados del colegio y probablemente les llegan a un juicio por acoso. ¿Entonces quieres que por el blog? Sí, por favor. Como ya te dije antes, no es la mejor solución. Vale, creo mucho de tu decisión. Yo también.